Las confesiones protestantes Queremos hacer un estudio de las principales confesiones que se desarrollaron durante la Reforma. Este es el primer estudio y va a servir como introducción a toda la serie. ¿Por qué queremos hacer un estudio de las confesiones protestantes? ¿Qué valor tiene un estudio así? El estudio de las confesiones siempre tiene el valor de hacer que entendamos y apreciemos mejor nuestra confesión. La confesión bautista de Londres es una de las últimas confesiones de toda la época. Está basada en las que preceden, que es principalmente la confesión de Westminster. Pero esta también es una de las últimas confesiones de la época y de la Reforma lleva mucha influencia anterior. Un estudio de las confesiones que antecedieron a las más conocidas nos va a ayudar a entender todo mejor. Las confesiones ilumina su énfasis y su teología. Una confesión es un documento y por esto tenemos que interpretarlo como cualquier documento. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Sabiendo el contexto original, nos ayuda mucho en esto. ¿Quiénes son sus escritores? ¿Qué batallas se enfrentaron? ¿Qué buscaban lograr con su confesión? El estudio de estas confesiones protestantes también nos ayuda a ver cómo se desarrolló la Reforma. Comparando confesiones se notan diferencias. Una confesión puede corregir lenguaje ambiguo del pasado o puede demostrar que la doctrina ha avanzado en algún área o puede omitir algo. Comparando confesiones se puede también ver lo que no cambia. Las buenas confesiones se deben repetir, ya que preservan a través de los años la doctrina recibida desde un comienzo. Esperamos que la sana doctrina no se altere. Pero la buena doctrina se puede y se debe desarrollar usando lenguaje más preciso, conceptos más completos, distinciones más sofisticadas. La Reforma Protestante fue la gran época de las confesiones de la fe. ¿Por qué será? ¿Por qué no se desarrollaron antes y por qué hoy seguimos usando confesiones de hace 400 años? Estas son preguntas interesantes. Vamos a buscar respuestas a ellas. El hecho que podemos hoy llenar cuatro gruesos tomos de confesiones reformados nos habla de la importancia de estos documentos para las iglesias de la Reforma. Nos indica por un lado algo extraño. ¿Cómo necesitan tantas confesiones si al fin la doctrina cristiana debe concordar? Y se pone interesante el tema, me parece, cuando pensamos que existen muchísimas confesiones y nosotros hoy casi no las conocemos. ¿Qué estaban haciendo? ¿En cuánto varían entre sí las confesiones? ¿Qué podemos entender de todo esto? Quizás te parece exagerado tanto que le paramos bolas los bautistas reformados a estas confesiones de 1600 no sé qué. Si en una iglesia no tienen escrito lo que creen acerca de la Biblia, ¿cómo sabes exactamente qué es lo que creen? ¿Es lo que dicen los líderes en dada ocasión? ¿Qué hacen si estos líderes cambian? ¿Cambian de parecer o se apartan de la verdad? ¿Cómo se controla eso? ¿Qué tal que los líderes mismos cambien? ¿Qué entren otros de un parecer distinto? Es bueno tener confianza en los líderes, pero es bueno también tener formas de mantener el orden, que no existan solamente en el parecer, en el pensamiento de alguien. Una iglesia puede escribir una lista mínima de creencias, pero ¿para qué toda una confesión tan amplia y canzona? Pues la ventaja de una confesión es que no solo trazas unas pocas doctrinas, pero también un resumen de un sistema coherente. La doctrina no se puede manejar irresponsablemente. Si tu lista de creencias es mínima, es máxima la cantidad de doctrinas sobre la cual puede haber desacuerdos. Es decir, no necesariamente va a haber unión sobre el sistema doctrinal, solo unos puntos de doctrina. Y el problema ahí es que la doctrina necesita tener un sistema si vamos a evitar contradicciones e incoherencias. Una confesión lleva con sí algo más que mínimo porque incluye un sistema, una forma de organizar y de entender toda tu doctrina, aunque no hable de todo lo que uno puede creer. Las confesiones históricas de las iglesias protestantes se armaron por teólogos capaces, reconocidos, fieles y han perdurado porque están bien hechas. Si nunca has leído una confesión de fe, hazlo y verás que una lectura pausada de la rica teología de una fiel confesión es una gran bendición. Te refresca con sana doctrina, te hace pensar, te ayuda a entender la Biblia y conduce a la madurez del cristiano y la iglesia. Tener una confesión no es simplemente un lujo o un ejercicio de interés intelectual. Yo creo que es necesario afirmar una confesión para tener un cristianismo robusto y estar conectado con la tradición del cristianismo de todas las edades. Estos son algunos de los beneficios de hacer un estudio de las confesiones protestantes. Nos ayuda a entender nuestra confesión, vemos también cómo se desarrolló la reforma, apreciamos el trabajo de los reformadores que tantas confesiones produjeron, nos conecta con el cristianismo de las edades pasadas y hasta ahí está nuestra introducción. Quiero entonces comenzar el estudio explicando un ensayo de Hermann Huitzius. Hermann Huitzius fue un teólogo holandés que vivió desde 1636 hasta 1708. Él escribió una serie de ensayos sobre el credo de los apóstoles. El segundo de estos ensayos trata el tema de los artículos fundamentales. ¿Cuáles son los artículos fundamentales, los puntos fundamentales de la fe cristiana? Huitzius considera en este ensayo cómo reconocer los artículos fundamentales de la fe y para qué sirven. Mirando lo que él escribió, nos va a ayudar a deliberar con más claridad sobre lo que se incluye en una confesión y para qué sirve, ya que los artículos fundamentales suelen ser de lo que consiste una confesión. ¿Qué entonces dice Huitzius en su ensayo? Él dice en primer lugar que existen doctrinas que son necesarias. Estas son las doctrinas más importantes, ya que son indispensables. Las doctrinas necesarias lo pueden ser en tres diferentes sentidos. Hay las que son necesarias para la salvación. También están las necesarias para la religión. Y están las que son necesarias para la iglesia. Entonces él dice, hay doctrinas necesarias para la salvación, necesarias para la religión y necesarias para la iglesia. ¿Cómo distingue Huitzius estas tres categorías? Él dice que una doctrina necesaria para salvación es una sin la cual Dios no salva a un ser humano. Es algo que tenemos que creer para ser salvos. Obviamente, no tenemos que creer todo lo que enseña la Biblia para ser salvos, pero sí existe lo que es necesario para que Dios te salve. Estas son doctrinas necesarias para la salvación. Una doctrina necesaria para la religión es una sin la cual no se puede practicar la religión. Esta categoría es más amplia que la de la salvación. Uno puede obtener salvación sin vivir la vida práctica de la verdadera religión, como lo hizo, por ejemplo, el ladrón en la cruz, que nunca hizo más que confiar en Cristo. Pero si un cristiano va a vivir una vida que agrada a Dios, necesita creer algo más que solamente lo que es necesario para obtener la salvación. Y esto, dice Huitzius, es la doctrina necesaria para la religión. Y una doctrina necesaria para la iglesia es aquella que usamos para incluir a un creyente en la congregación. Una persona puede creer algo distinto a lo que practicamos en nuestra iglesia y no deja por eso de ser un cristiano, pero se requiere un reconocimiento de algunas doctrinas necesarias, además de las que son salvadoras, y las que se requieren para vivir piadosamente. Uno aquí puede colocar un ejemplo. Tiene que haber algo definido sobre el bautismo y lo que involucra la membresía para poderse unir a una iglesia. De este modo, Huitzius se mueve de lo más limitado, lo necesario para la salvación, a lo más amplio, lo necesario para que una iglesia pueda funcionar. Estamos aún así hablando de lo básico de cada categoría, ya que estamos descubriendo artículos fundamentales. No estamos hablando de todo lo que enseña la Biblia. Estamos hablando de lo que se necesita como un mínimo, de las doctrinas sin las cuales no se puede obtener salvación, no se puede vivir una vida piadosa, y no se puede mantener una iglesia. Notemos, toda doctrina es importante, pero algunas doctrinas son más importantes, ya que forman un mínimo, sin el cual no se puede obtener ningún resultado. Huitzius no está diciendo que debemos solo concentrar nuestra vida cristiana en lo mínimo, sino que está diciendo que lo que es indispensable es realmente lo de mayor importancia, y esto forma el fundamento sólido sobre el cual viene todo lo demás. El fundamento no es todo, pero sí es fundamental. Es en este sentido que habla de artículos fundamentales. Esto nos va a ayudar en cuanto a las confesiones. No pueden detallar todo lo que se halla en la Biblia. ¿Qué pues incluyen? Lo que hace Huitzius es lo que nos deja ver cómo hay que proceder para manejar todo este tema. En segundo lugar, Huitzius dice que, en cuanto a las doctrinas necesarias para la salvación, se admiten varios grados. En cuanto a las doctrinas necesarias para la salvación, él ve varios grados. Esto es en cuanto a lo que cada persona entiende. Algunos, dice Huitzius, tienen muy claro y firme lo que creen en cuanto a la salvación. No son acechados por dudas. Tienen seguridad y confianza. Pero sí existen cristianos que son acechados por dudas y no han logrado una seguridad amplia de su salvación. Debemos reconocer esto y buscar aliviar al creyente sincero sin a la misma vez darle falsa confianza al que verdaderamente no cree. Lo que Huitzius explica es que él no duda que Dios acepta a aquellos que no tienen gran claridad en cuanto a las doctrinas de la salvación. Existe, por ejemplo, gente muy sencilla que quizás no te puede explicar la doctrina de la justificación por la sola fe por la cual Dios imputa al pecador la justicia ajena de Cristo. Hay mucha gente sencilla que quizás no te puedan explicar todas esas cosas. Para Huitzius es suficiente que cuando se las expliquen a ellos la persona la reconozca y la reciba. Sí, sin duda hay muchos hermanos sencillos que necesitan a alguien que les explique las doctrinas con fidelidad. Estos hermanos quizás nunca las puedan enseñar a los demás de una forma bien clara. Pero aceptan lo necesario para la salvación. Huitzius reconoce que en las personas esto es suficiente y es suficiente en lo personal pero quizás no es lo suficiente en la enseñanza. Pero que las doctrinas necesarias para la salvación admiten varios grados en los creyentes es lo que él busca afirmar. Algunos tienen gran seguridad, algunos menos. Algunos tienen más claridad, algunos no tienen siempre la capacidad de retener con preciso detalle todas las explicaciones. Esperamos en cuanto a la confesión que los que ejercen el oficio de pastor tengan máxima claridad sobre lo que dice la confesión. En tercer lugar, Huitzius nos indica que tenemos que reconocer que el tiempo es un factor en cuanto a los artículos fundamentales. Un ejemplo que pone Huitzius es que en el Antiguo Testamento no tenían la claridad que después vino con el Nuevo Testamento. El tiempo es un factor. Vivieron quienes no tienen la misma claridad antes de toda la revelación que vino después que ellos se murieron. La revelación progresó a través de las edades. También progresa no solo la revelación, pero el desarrollo de nuestro entendimiento de la doctrina, que es algo distinto, aunque es parecido, a la revelación progresiva. Huitzius aquí cita a Tomás Aquino, quien dice que a través del tiempo la doctrina se desarrolla y se vuelve más precisa, de tal manera que los artículos de la fe se van aumentando a medida que pasa el tiempo. La doctrina de la Trinidad, por ejemplo, es de la mayor importancia. Sin embargo, antes del siglo IV, no debemos esperar que alguien la tenga precisamente formulada. Esto no es decir que no podía haber cristianos antes del IV siglo, ni que los cristianos antes del IV siglo tenían un Dios distinto, que no tenían el Dios de la Santa Trinidad. Pero ellos no hablaban de esta doctrina en la forma más desarrollada que se logró en el IV siglo. Y sabemos que en esos primeros siglos no hablaron en forma precisa de la Trinidad y hasta cometieron errores los líderes cristianos a veces. Nadie la logró dominar como se hizo en el IV siglo. Después del IV siglo, tenemos mayor claridad en cuanto a esta doctrina y nadie puede negar la clara enseñanza que tenemos. Es esencial para ser considerado un verdadero cristiano, que afirmes la doctrina de la Trinidad. Y lo que hace Huitzius ahí citando a Aquino es muy interesante. Como protestante, él cita a Tomás Aquino para apoyar la Reforma, ya que la Reforma desarrolló doctrina importante que la distingue del catolicismo que no se reconocía en la iglesia católica y en el tiempo medieval. Se puede hacer, dice Huitzius. Miren que aquí el santo Tomás dice que sí se puede. Los credos de los primeros siglos de la iglesia, el credo apostólico, el credo de Nicea, son importantes y valiosos. Pero este principio, que el tiempo es un factor, nos indica que las más largas confesiones han de esperarse después de un largo tiempo. Las confesiones protestantes llegaron después de 1500 años de historia cristiana. Y lo que dice Huitzius es, claro, el tiempo es un factor. Entre más pasa el tiempo, más desarrollamos la doctrina y más larga, obviamente, van a ser las confesiones. Ahora Huitzius entra en la parte principal, la parte central de su ensayo. Y responde a la pregunta, ¿cuáles son las marcas de un artículo fundamental? ¿Cómo podemos reconocer tales artículos? Esto es lo principal de lo que nos quiere comunicar el hermano Huitzius. La primera marca de un artículo fundamental, entonces, es que debe estar en las escrituras. Si no radica en la Biblia, no puede ser un artículo fundamental. Esto es una marca del pensamiento protestante de Huitzius. La iglesia católica no requiere que una doctrina provenga exclusivamente de la Biblia. Huitzius así distingue la doctrina protestante de la doctrina católica. Dice, no, tiene que venir, tiene que estar fundamentada, tiene que ser de la Biblia. A la misma vez, Huitzius ofrece esta marca no solo en contra de la práctica católica, sino también contra lo que él llama el entusiasmo, que es cuando la gente dice que Dios directamente le revela cosas. Huitzius cita 2 Timoteo 3.15, donde dice que las escrituras son las que nos pueden hacer sabios para la salvación. En la Biblia está contenido lo que es necesario creer. Y por eso, dice Huitzius, esto es la primera marca de un artículo fundamental. La segunda marca es que un artículo fundamental debe estar en tal forma contenido en la Biblia que el creyente más sencillo pueda percibir que es la enseñanza de las escrituras. Y la razón que da Huitzius es que la salvación es para todos y no solo para los eruditos. Huitzius inmediatamente aclara que no está diciendo que hay que excluir doctrinas porque se deducen como consecuencia por medio de estudio de lo que plenamente enseña la Biblia. Lo que se deduce se puede explicar de forma clara para que hasta el hermano sencillo que no tiene la habilidad de explicárselo a lo demás, no obstante lo pueda entender y lo pueda recibir cuando un pastor o un hermano más hábil en el estudio y la exposición se lo demuestre. Eso es lo que quiere decir Huitzius. Huitzius también aclara que no está de acuerdo con los remonstrantes. Él llama a los arminianos de su día, los remonstrantes, así les llamaban en Holanda. Y ellos decían que los únicos artículos fundamentales son aquellos con los que concuerda toda clase de cristianos, que todos los cristianos, lo que todos los cristianos tienen en común, esos son artículos fundamentales. Y Huitzius dice, no estoy de acuerdo. Existe un tipo de ecumenuismo en el cual se busca un acuerdo sin sustancia. Pueden unirse, por ejemplo, los católicos y los protestantes diciendo que creen en la justificación por la fe, si no dicen nada más. Siempre y cuando no digan que afirman la justificación por la fe con obras, porque eso es lo que quieren decir específicamente los católicos. Si no dicen con obras, pues lo pueden hacer. Siempre y cuando no afirmen la justificación por sola fe. Lo pueden hacer, porque es lo que queremos afirmar los protestantes, que es por sola fe. Pero el católico no afirma eso. Si uno dice solamente justificación por la fe, todos pueden estar de acuerdo. Eso no es suficiente. Y Huitzius está diciendo, yo no estoy de acuerdo con eso. Con esa forma de proceder en la cual se logra un acuerdo sin suficiente sustancia doctrinal. Él lo rechaza. Así que cuando dice que lo puede entender un cristiano sencillo, no está diciendo que no es doctrina robusta, ni tampoco que no sea doctrina debidamente desarrollada. Pero él no recuerda que si es una doctrina tan compleja que pocos la entienden, y hasta si es una doctrina que no se puede explicar al creyente sencillo, por más verdadero y legítimo que sea, no puede ser un artículo fundamental. Ya que un artículo fundamental es necesario para la salvación, la vida piadosa y el orden de la iglesia. Y todo miembro de la iglesia debe poder entenderlas. Un artículo fundamental sigue Huitzius con su tercera marca. En tercer lugar, debe ser algo necesario para la fe en Cristo y el verdadero arrepentimiento. Aquí Huitzius está usando la Biblia cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios y sin santidad nadie verá al Señor. Se está apoyando en esos versículos Huitzius para su tercera marca. Y razón así. Si no es posible agradar a Dios aparte de la fe, entonces lo necesario para creer en Cristo tiene que ser un artículo fundamental. La Deidad de Cristo, por ejemplo, y su humanidad perfecta, estos son necesarios para agradar a Dios, porque son necesarios para creer en Cristo, porque tienes que saber quién es Cristo. Estos entonces son artículos fundamentales. Y si no es posible ver al Señor sin santidad, entonces, como dice la Biblia, entonces el arrepentimiento verdadero tiene que existir en todos los que le van a ver, ya que sin esto no podemos ser santos. Así es que Huitzius logra su conclusión. Tenemos que obtener en los artículos fundamentales lo necesario para podernos arrepentir. Es consecuente entonces que necesitamos doctrinas que traten el pecado en nuestros artículos fundamentales. Esas son algunas de las cosas que logra esa tercera marca. La cuarta marca de una doctrina fundamental es cualquier cosa a la cual Dios ha anexado una amenaza de destrucción. Huitzius ilustra este principio citando a 1 Juan 4, 2 y 3, donde dice que todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en la carne no es de Dios. Negar que Jesucristo ha venido en la carne es anticristo, dice Juan. Huitzius entiende por esto una amenaza de destrucción, ya que estar opuesto a Cristo te condena. Ser anticristo es estar en condenación. Para Huitzius, 1 Juan 4, 2 al 3, lleva anexada una amenaza de destrucción. Entonces, eso sería un artículo fundamental que Jesucristo ha venido en la carne. Aquí Huitzius nota que hay quienes dicen que un artículo es fundamental también cuando viene anexada una promesa de vida eterna. Pero Huitzius dice, eso no es verdad. Esos no necesariamente son artículos fundamentales. Él niega que esta sea una verdadera marca de un artículo fundamental, ya que en Apocalipsis pronuncia una bendición sobre el que lee esa profecía. Uno puede ser un cristiano, dice Huitzius, y nunca leer el libro de Apocalipsis. En teoría, claro, todo cristiano debe conocer todos los libros de la Biblia, pero él dice, pues es posible ser un cristiano y nunca leer el libro de Apocalipsis. Entender el libro de Apocalipsis, por más que lleve una promesa de vida eterna, no es indispensable para la fe. Entonces, así comprueba que no siempre porque algo en la Biblia lleva anexada una promesa sea artículo fundamental, pero él sí cree que si algo en la Biblia lleva anexada una amenaza de destrucción, tiene que ser un artículo fundamental. Y entonces con esto nos muestra Huitzius que hay muchas cosas buenas de la Biblia que quizás querríamos incluir, pero que no son estrictamente hablando doctrinas necesarias, aunque son doctrinas buenas y son doctrinas importantes, según su criterio. La quinta marca es cuando las Escrituras llaman alguna doctrina una fundación. Si la misma Biblia dice que es una fundación, tiene que ser fundamental, ¿verdad? Primera de Corintios 3.11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay doctrina que pueda ser fundamental aparte de la doctrina de Cristo, explica Huitzius. En sus días, en los días de Huitzius, existían quienes negaban que uno tenía que saber mucho de Cristo para ser salvo, los socinianos. Pero Huitzius dice que no. Sí es fundamental porque es necesario saberlo, porque la Biblia dice que es fundamental la doctrina de Cristo. Y es interesante para mí que en toda esta consideración que parece concentrarse en lo más mínimo, lo que está haciendo Huitzius es, está desarrollando la necesidad de tener un sistema máximo de doctrina, es decir, un sistema completo. Si consideras lo necesario, está diciendo Huitzius, vas a acabar con algo bien completo. La sana doctrina es así, es completa, es coherente, no demanda demasiado, pero sí requiere que nos responsabilicemos en conocer la Biblia y lo que ahí se enseña. La sexta marca de un artículo fundamental es toda cosa que hay que saberse para entender algo ya establecido como artículo fundamental. Este es un poco difícil de entender. La leo otra vez. La sexta marca de un artículo fundamental es toda cosa que hay que saberse para entender algo ya establecido como artículo fundamental. Es decir, ves que esto cae dentro de los artículos fundamentales, digamos, este artículo, esta doctrina, porque ves en ello una de las marcas anteriores y dices, esto tiene que ser un artículo fundamental. Entonces, entiendes, además, que para aceptar esta doctrina, de pronto, de la doctrina de que estamos hablando, existen varias otras que lógicamente la apoyan. Esta doctrina, que ya sabes que tiene que ser fundamental, tiene otras doctrinas más básicas que la apoyan. Toda doctrina que apoya otra doctrina que ya sabemos es artículo fundamental, ¿sí? O sea, el artículo fundamental descansa sobre esta otra doctrina. Esa doctrina tiene que ser igual un artículo fundamental. Es lo que está diciendo Huitzius. Repito lo que dice Huitzius. Toda doctrina que apoya otra doctrina que ya sabemos que la doctrina apoyada es artículo fundamental, tiene que ser igual un artículo fundamental. Huitzius, a esta marca que es un poco difícil de entender, que es un poco difícil de explicar, nos da este ejemplo. Sabemos que sólo somos salvos por la gracia de Cristo. Esto lo dice muy claramente la Biblia y es, según varias de las marcas ya expuestas, un artículo fundamental, que sólo somos salvos por la gracia de Cristo. Nos damos cuenta de que esto es verdad por la profundidad de nuestra miseria e incapacidad para salvarnos. Si somos salvos por la gracia de Cristo, esto tiene que apoyarse en algo anterior, que es nuestra miseria y nuestra incapacidad. Por consecuencia, la doctrina de nuestra incapacidad como pecadores es también un artículo fundamental, ya que la salvación por la gracia, que es un artículo fundamental, lógicamente se basa en eso, lógicamente lo requiere. Y eso no, o sea, todo esto que está diciendo Huitzius no sólo amplía lo que se incluye en una confesión, también ayuda a organizar nuestra confesión, demostrando que existen relaciones entre las doctrinas y que es un sistema coherente el cual buscamos desarrollar. La séptima marca es que si en algún tema queda claro que la parte más difícil es una doctrina necesaria, es decir, que esta parte difícil de lo que estamos estudiando es un artículo fundamental y se conecta a otra parte que es más fácil, entonces se supone que la parte fácil del tema se debe también aceptar, se incluye como artículo fundamental. Esta marca es algo parecida a la anterior, igual es difícil de explicar. Sólo que aquí él está diciendo si en algo que hablemos de una doctrina existe una parte fácil de entender y otra parte más compleja y sabemos que la parte compleja es un artículo fundamental, entonces aceptemos la parte fácil de una vez. Vamos a dejar ese punto sin más explicaciones y sin ilustraciones, aunque quizás lo requiera, ya que no queremos demorar demasiado en el ensayo de Witsius, pero esa es la idea de sus marcas. Y así Witsius completa sus siete marcas, notando que las dos primeras sirven para mostrar lo que no puede ser un artículo fundamental, lo que no se radica en las escrituras si no se puede enseñar a un cristiano común y corriente. Y las últimas cinco marcas sirven para marcar positivamente las doctrinas que sí, las doctrinas que sí deben ser artículos fundamentales. Witsius no ha acabado ahí su ensayo, sino que sigue notando esto. todo cristiano de suficiente edad debe conocer y creer los artículos fundamentales. Witsius arguye que entre más capacidades tengan, menos tolera Dios la ignorancia de un cristiano. Witsius está diciendo que debemos conocer todo lo posible sobre nuestra fe y que Dios lo espera. Claro, él no lo dice por provocar ansiedad en la gente, lo dice para que seamos serios y responsables con nuestra religión. Un cristiano que está madurando quiere aprender doctrina, quiere saber estas cosas y lo anhela. Debemos buscar tener conocimiento firme sin ser ansiosos y dudosos pensando que Dios nos está buscando castigar. Dios nos está buscando en esto madurar. Parte de la irresponsabilidad y falta de seriedad del cristianismo común de nuestros días es que ni piensan sobre los artículos fundamentales y no tienen una confesión de fe. ¿Cómo van a aplicarse a conocer lo que Dios espera si en ningún lado tienen elaborados claramente estos artículos fundamentales? ¿Cómo van a llegar a lo que es la estructura, el mismo edificio, sin primero entender el fundamento? Para eso es útil una confesión. Y Witsius hablando de artículos fundamentales nos ayuda a ser conscientes de la utilidad de las confesiones. Witsius también nota que es casi imposible determinar el número total de los artículos fundamentales. Es una tarea difícil que se ha llevado a cabo por los mejores teólogos a través de los siglos, así que no pensemos que se ha completado. La teología se sigue desarrollando. Eso lo dijo Witsius hace casi 400 años. Debemos, dice Witsius, ser diligentes en conocer todo lo posible, pero debemos a la misma vez reconocer que no es absolutamente necesario tener una lista exacta de todos los artículos fundamentales. Tenemos una buena lista en nuestras confesiones. Es decir, seamos serios y responsables y no seamos ansiosos ni afanados. Al fin, el punto no es azotarnos con lo que quizás requieran siglos u otras distinciones que en el momento no tengamos. El pensamiento humano va a desarrollarse, va a contribuir al entendimiento que entra a la iglesia y esto a veces tiene su impacto en nuestra teología. No que la cambia, pero la puede ayudar a desarrollarse. Dios no espera de nosotros lo que no podemos hoy lograr y es lo que está diciendo Witsius. Seguramente, si Cristo no regresa en unos siglos, la teología cristiana seguirá siendo desarrollada en formas que hoy todavía no hemos obtenido. Pero conozcamos lo que se pueda. Y si reflexionas, te darás cuenta que las confesiones son un buen lugar donde encontrar artículos fundamentales para ser fiel con esto y con Dios. Witsius concluye su ensayo haciendo esta misma reflexión. Habiendo considerado lo que es un artículo fundamental y cómo reconocerlo, dice que todos los artículos necesarios obviamente no se hallan en los credos de los primeros siglos. A veces, y en el día de Witsius, había gente que decía solo hay que creer lo que dicen esos credos básicos. Él está diciendo no, eso no es suficiente. Él nos ha preparado para entender que los artículos se desarrollan a través de los años y hasta es lo que dicen los católicos, es lo que dice alguien como Tomás de Aquino. Y así, no nos sorprende que se requiera añadir a los credos originales y antiguos. Nos ha preparado para entender que hay que pensar con cuidado sobre lo que enseña la Biblia, evaluándolo con teología bíblica y cuidadosa. Y todo esto nos indica que la lista de los artículos fundamentales, aunque no incluyen toda la información que enseña la Biblia, deben comunicarnos un sistema coherente que nos hable de lo que debemos creer en cuanto a la salvación, lo básico de la vida de la piedad y lo necesario para mantener la iglesia. Es así que nos demuestra el hermano Witsius la importancia de lo que es una confesión. Habiendo considerado con la ayuda de Witsius algo que nos ayuda a pensar sobre el valor de una confesión, seguiremos ahora con la parte histórica. Examinaremos en el próximo estudio de las confesiones protestantes de los siglos XVI y XVII la confesión de Augsburgo, que fue una de las primeras confesiones protestantes que se escribió. xVI y XVIII